Se registró un percance vehicular en la zona conocida como El Trébol, en el municipio de Tlaxcala, en el que se vieron involucrados los conductores de dos unidades particulares. De acuerdo con los reportes, fue el conductor de un vehículo con placas del Estado de México quien impactó a la conductora de una unidad en la que viajaban tres mujeres, quienes por fortuna no sufrieron lesiones de gravedad. Al lugar arribaron elementos de seguridad para banderar la zona, en tanto se realizaron las diligencias correspondientes. Sujetos armados se asaltaron con violencia a una tienda departamental ubicada sobre la carretera Ocotlán-Chautempan, perteneciente al Estado de Tlaxcala. De acuerdo con información preliminar, los delincuentes amagaron a los empleados para poder hurtar equipos telefónicos. Ante esto, al punto arribaron elementos de la Policía Estatal, quienes tomaron conocimiento de los hechos. Mientras que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención a las personas que se encontraban al interior de la tienda. Por fortuna, no hubo personas lesionadas. Solamente se registraron personas con crisis nerviosa. En el municipio de Huamantla, en el Estado de Tlaxcala, en la colonia San Sebastián, se realizó un macabro hallazgo. Veo que vecinos de las calles Galeana y Narciso Mendoza realizaran un llamado de emergencia al número 911 y reportaron la presencia del cuerpo que habría sido embestido por el tren. De acuerdo con los reportes, el conductor de la locomotora señaló que sobre las vías del tren se encontraba un sujeto y tras sonar el silbato en varias ocasiones, se percató que el hombre no se movía, por lo que de inmediato activó el freno de emergencia. Sin embargo, debido a lo pesado del ferrocarril, no logró detenerlo a tiempo y arrolló al sujeto, de mediana edad, partiéndolo en más de cuatro partes. Al lugar arribaron elementos de seguridad quienes acordonaron la zona. En tanto, personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala realizó el levantamiento de cadáver. Tras un reporte al número de emergencias 911 para médicos y elementos de la Policía de Montaña de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Tlaxcala, implementaron un operativo de búsqueda de una mujer la cual habría sufrido una caída en el Parque Nacional La Malinche cuando realizaba una visita en familia. La mujer fue identificada como Marielena, de 27 años de edad, originaria del Estado de México. Se encontraba lesionada a la altura del paraje conocido como la caída de las aguas. Tras ubicarla, los paramédicos realizaron una valoración y determinaron que habría sufrido una lesión en el tobillo izquierdo, por lo que tras recibir los primeros auxilios, la mujer fue llevada con su familia.